Estemo, el señor de los dragones, proveniente de la tierra de los alebrijes, Artemio Ibáñez es un artista que atraído por la magia cultural de Zacatecas, ha llegado con la finalidad de exponer su obra, pero también de hacer un llamado para que las autoridades apoyen a las nuevas generaciones en la preservación de la cultura mexicana. Hay niños que nacen con ese don, la capacidad de desarrollar el arte y todo eso, pero necesitamos más apoyo, ¿no? En tiempos donde la delincuencia ha buscado a jóvenes para sus actividades, el artista oaxaqueño asegura que la cultura es un antídoto funcional para combatir a la violencia. Motivar a los niños para que sigan el arte y no se vayan hacia los caminos más fáciles, pero negativos como la drogadicción, alcoholismo y todo eso, ¿no? Su propia vida ha sido el reflejo de una lucha constante por preservar las tradiciones en un país donde no existen los suficientes apoyos para la iniciación artística. A veces yo me la pasaba nada más dibujando y no le ponía atención a la maestra, ¿no? Y a la edad de 14 años yo empecé a trabajar la madera, porque en mi pueblo Arrasola, Jojo, Oaxaca, hacen los alebrijes tradicionales y yo empecé trabajando figuras más pequeñas. Inspirado en leyendas orientales, Artemio Ibáñez comenzó a crear hasta ahora la colección más grande de dragones, realizada en madera y adicionada con detalles propios de los alebrijes. El dragón se ven musculosos, poderosos, agresivos, reflejan la belleza, la elegancia, la altivez, con ese poder de proteger al final todo aquello que se ama, ¿no? El Señor de los Dragones es un artista que aprovecha los nuevos canales de comunicación, abriendo también caminos en la comercialización de artesanías. Pueden buscarme en YouTube, Temo al Señor de los Dragones, en Google y en mi Facebook como Temo a Dragón para darles la explicación, el significado de cada una de mis obras. Con el tiempo, Artemio Ibáñez pretende abrir una escuela de artes en su natal Oaxaca para la enseñanza tradicional de los alebrijes y preservar en el tiempo su amor por las que considera sus mascotas. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.